Si su carro consume mucha agua del radiador Yo me fui por la fácil Compré un tapón nuevo Le compré un nuevo tapón al depósito Ya que se tiraba mucho o más bien Era muy seguido que se bajaba mucho el agua del depósito Entonces yo opté por cambiar el tapón a ver que pasaba Y al menos a mi me funcionó Ya no consume mucha agua el radiador Probablemente se evaporaba y salía a través del tapón Aquí tengo el tapón anterior Probablemente estaba dañado Como pueden ver aquí está una abertura Este es el que traía Opté por conseguirle uno nuevo Y ya con este llevo una semana utilizando el nuevo tapón Y hasta ahorita el depósito que lo estoy revisando No se ha bajado el agua Entonces al menos a mi Yo descubrí que lo más probable es que sea el tapón El que estaba Que ya no estaba haciendo buena presión aquí al tapar Lo que es el depósito Entonces este Yo les comparto esto porque Por ahí me han preguntado y me han comentado Que el radiador tira mucha agua o consume mucha agua Yo en lo personal les digo me fui por la fácil Antes de revisar otro tipo de defecto Le cambié primero el tapón El tapón y le puse uno nuevo para ver que pasaba Ya si encontraba que seguía tirando agua Pues entonces ya iba a revisar otra cosa Pero al menos a mi En lo personal me funcionó Así es que con el puro cambio de tapón Ya llevo una semana como les digo Y ya no me volvió a tirar agua Así es que en lo personal a mi me funcionó Pueden revisarlo Si gustan Ustedes también Ya si después de ponerle un tapón nuevo Sigue vaciándose el depósito Entonces ya Podría ser otro problema Pero al menos a mi Yo les comparto esto De que a mi Con el puro cambio del tapón Este resolví mi problema Así es que Yo se los comparto aquí Y nos vemos en el siguiente video